Una gran mesa de trabajo por la infraestructura vial y la movilidad segura se adelantó desde Valledupar, propiciada por la gobernación del Cesar, a instancias del Ministerio de Transporte. Del encuentro surge como principal conclusión articular esfuerzos institucionales para mantener la marcha de planes de infraestructura vial para el territorio. Hemos aprovechado su visita para contarles que tenemos listos estudios y diseños por más de 280 nuevos kilómetros para construir en el Cesar y seguir cerrando brechas sociales en términos de infraestructura vial. Hemos entendido que estos ejercicios iniciales de principio de gobierno se tratan básicamente de modular proyectos, de conseguir viabilidad técnica y que en adelante asumirá el Gobierno Nacional su compromiso con inversión pública de manera responsable en el territorio del Cesar. En el espacio participaron los alcaldes de los 25 municipios del departamento, quienes escucharon del propio ministro de Transporte, William Camargo Triana, el portafolio de la entidad nacional. Primero, una apuesta en común de los municipios con la gobernadora frente a aquellos proyectos que por su incidencia en algunos territorios tienen impacto para mejorar apuestas productivas o apuestas turísticas o que buscan cerrar inversiones en zonas que históricamente han sido excluidas de la inversión departamental y nacional. Esto tiene un enfoque asociado a un reconocimiento de territorios vulnerables por problemas históricos de violencia, por segregación en la inversión y que obviamente recoge zonas con baja conectividad. Aquí estamos hablando de proyectos en el nivel de vías terciarias, pusimos en evidencia también los proyectos en el Plan Plan Planual de Inversiones se incorporaron por parte de representantes y senadores en el Plan Nacional de Desarrollo y también la oferta que el Gobierno Nacional con sus entidades, Ministerio de Transporte, ANIC, INVIAS, Aerocivil, Cor Magdalena, Agencia Nacional de Seguridad Vial, UPIR y Super Transporte está materializando en este momento en el departamento. Camargo Triana se refirió también a los altos índices de accidentalidad que registra el departamento, haciendo un llamado a todos los actores viales. Uno observa con más frecuencia de la que quisiera conductores en motocicleta sin casco, sin documentos, sin revisiones técnico-mecánicas, circulando tres y cuatro pasajeros en las motocicletas. Los mecanismos de control del Estado se aplican para exigir que esa norma se cumpla. Las autoridades locales tienen una competencia, las autoridades nacionales también la tienen. Hay procesos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para fortalecer capacidades en control, para fortalecer medidas de preparación y prevención con actores viales, motociclistas, conductores, peatones. Desplegamos campañas de manera frecuente. Pero si no encontramos en los ciudadanos la corresponsabilidad necesaria para asumir de manera responsable la circulación vial, las cifras no van a bajar. Es más, hace tres o cuatro semanas pusimos en operación un mecanismo de información de todos los usuarios frente a comportamientos de riesgo en la red vial. Cualquier ciudadano con un dispositivo de estos puede grabar a conductores cometiendo infracciones o poniendo en riesgo la vida de los demás usuarios. Subirlo a la página, validamos el mecanismo de prueba y lo devolvimos a la autoridad local para que haga el proceso de contravención correspondiente. Y si hay lugar a la imponción de una multa, que cierre el proceso contravencional. Este trabajo articulado entre MinTransporte, Gobernación y Alcaldes permitirá incluir dentro de los planes de desarrollo más proyectos que pongan en marcha más infraestructura vial y transporte para beneficiar a más poblaciones en el Cesar. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.